Buenas tardes, vamos a esperar a que se vayan conectando para poder empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos, acuérdense que vamos a trabajar con nuestros productos de Cherry and Cake. Vamos a esperar un par de minutos, solamente un par de minutos. Vamos a trabajar con royal icing moldeable, a ver si lo pueden enfocar en la cámara, por favor. Es este que está aquí, el royal icing moldeable de Cherry and Cake. Creo que muy pocas personas lo han utilizado, entonces pues bueno, vamos a enseñarles a utilizar este producto. La verdad es que está genial, porque se asemeja mucho a lo que es el fondant. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que bueno, cuando ustedes estén realizando una galleta, esta galleta va a estar hecha en su totalidad, ahora sí, de royal icing. Entonces, pues bueno, vamos a empezar para que no nos coma el tiempo, ¿de acuerdo? Hola, muy buenas tardes, yo soy Mónica Salinas, soy colaboradora de Cherry and Cake. Agradecemos de antemano pues el espacio que Tips Costa Rica nos está brindando para poder darles esta clase. Va a ser una pequeña clase de cake toppers para los pasteles que ahorita están pues obviamente de moda por las fechas, que son las de Pascua. Entonces, vamos a trabajar, como ya les dije desde el principio, royal icing moldeable, el royal icing que siempre estamos usando. Y bueno, antes que nada, quiero pedirles que por favor me ayuden a compartir este video para que podamos llegar a muchas, muchas personas que también son amantes de lo que es la repostería y pues bueno, podamos hacer de este mundo algo más, más grande. Ok, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Yo aquí ya tengo previamente horneadas lo que son mis galletas. Vamos a utilizar, como ya sabrán, para pasar los dibujos, lo que es el Decal Decoration. Ok, voy a aplicar, voy a procurar tener cuidado de cuál es la parte, pues vaya, que me va a ayudar a marcar. Ahora, este, voy a dar la receta de las galletas, pero en esta ocasión voy a hacer algo diferente. Necesito ver participación de su parte, que me comenten, aquí hay alguien que pues nos va a estar ayudando a leer sus comentarios. Entonces, necesito que me regalen muchos corazones, que compartan y al final de la clase voy a estar dando lo que es la receta de las galletas, de acuerdo a la interacción que ustedes hayan tenido, para hacer esto un poquito más dinámico, divertido y que ustedes puedan participar. También es importante que nos comenten, por favor, desde dónde nos están viendo, en qué parte de la República están ustedes ubicados, para, bueno, saber hasta dónde estamos teniendo el alcance. Y, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no olviden, por favor, escribirlo. Tenemos a alguien, insisto, que nos está apoyando. Entonces, cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Como vieron, el Decal Decoration es muy fácil de usar. Hay comentarios, démelo si quieres leyendo, para que vayamos empezando. Mariana Murillo te comenta, ¿de qué grosor son las galletas y cómo se pone el palito? ¿De qué, perdón? Grosor son las galletas y cómo se pone el palito. Recuerden que el grosor es aproximadamente, no sé si se puede ver en cámara, aproximadamente de 4 milímetros. El máximo es de un centímetro, para que no quede tampoco tan gruesa tu galleta. Braulio Salazar, te manda saludos desde Costa Rica. Saludos, Braulio, muchas gracias por estarnos viendo. Ayúdanos a compartir, por favor. Vera Sofi, desde Rivera de Belén. Rivera, ¿por dónde anda eso? ¿Por dónde está eso? No tengo idea. Bueno, nosotros estamos en un lugar llamado Pachuca de Soto Hidalgo, muy cerca de la Ciudad de México. Les voy a explicar lo que estoy haciendo. Recuerden que siempre antes de rellenar, lo que hago es delinear y después me voy a enfocar a rellenar. La consistencia que yo estoy usando en este momento es una consistencia media, para que, aparte de que se seque más rápido, pues también tenga yo el volumen en la galleta. El punzón, recuerden que ni siquiera toca la galleta, solamente es muy, muy superficial. Es algo como bien delicado que vamos a hacer para poder alisar la superficie del Royal Ising. El Royal Ising que estoy utilizando es este, para que lo puedan enfocar. Su modo de preparación es muy, muy fácil. Son 250 gramos de polvo de Royal Ising por 30 o 35 mililitros, dependiendo la zona, por la humedad, de agua. Simplemente revuelven y listo. Gaby González te manda saludos desde Phoenix, Arizona. Ah, saludos Gaby, hasta allá. Katia Rojas, saludos desde Costa Rica. Saludos Katia, gracias por estarnos viendo. Rosibel Morales, desde Costa Rica. Hola Rosy, ayúdenos a compartir, regálenos corazones para que me motiven y les dé la receta de mis galletas. Perdón, te interrumpí. Ah, si se dieron cuenta, para hacer las chapitas, simplemente introduje mi Royal Ising. A ver si la puedo hacer esta, para que no quede mucho cachetón. Y solito, ¿sí lo ven? Solito se infla y hace que tengamos un poquito de volumen. No voy a... Ah, ya le dejé más cachetón aquí, ¿sí lo notan? No voy a introducir tanto el punzón para no quitar la forma, solamente voy a alisar suave. Espero que sí se vea, no sé si le puedes hacer un acercamiento o si se vea. Si se ve o no, por favor díganme, sino para hacerles el acercamiento. Mariana Murillo te comenta, ¿nos puedes indicar los tonos usados? Claro que sí, los colores que estamos utilizando son colores en gel de Cherry and Cake. Para el rostro de mi niño que está disfrazado de conejito, utilice el color carne. Este color que tengo aquí es el color magenta y está combinado con dióxido de titanio. Es para que me dé como un tono un poquito más pasteloso. Si se dan cuenta, el magenta es un color... La verdad es que yo siempre lo ocupo en todas mis galletas, porque me encanta. Es un color como muy lindo, muy de niña. Entonces, hasta ahorita, esos son los colores que estoy utilizando. Gaby te pregunta, ¿con cuántas horas o días de anticipación se pueden hornear y decorar antes de servir? Pues mira, te soy honesta, estas galletas las horneé justamente hoy en la mañana, pero porque yo ya tenía previamente la masa congelada y lo único que hago es cortar, hornear, esperar a que se seque para poder utilizar. Estas galletas, con la ayuda del deshidratador, van a estar secas aproximadamente, que te gusta en la noche. La noche ya van a estar secas en su totalidad. Esta es una consistencia más rígida para la colita de mi conejo. Lo que siempre les digo, lo que puedan trabajar todo, más bien de una sola pieza en su galleta, háganlo para que no estén metiendo y sacando. Aunque estamos usando un deshidratador, recuerden que la galleta es de mantequilla y por ende se puede desgrasar. ¿Ok? Entonces trabajo esto, meto al deshidratador y sigo trabajando la otra pieza. ¿Tenemos más preguntas? No, no, no. Bueno, vamos a trabajar este, que es un pollito también disfrazado. Ah, pues es esta la imagen. Voy a hacer un delineado, primero, muy, muy fino. Pego, levanto y simplemente dejo caer. Pego, levanto y dejo caer. Si hay algo en las galletas que a veces se nos complica mucho, es justamente esto que es el delineado. ¿Ok? Pego, levanto y dejo caer. Vamos a trabajar... Ok, ahorita me estoy yendo rápido porque quiero enseñarles el royal icing. Ay, como que me quedó muy delgadita mi punta. Las mangas que estoy utilizando también las pueden conseguir con Cherry and Cake. La verdad es que ya de esta manera, al menos yo, ya me evito el estar usando las duñas y los complex, como anteriormente me enseñaron a hacerlo. Ok, entonces voy a rellenar, también voy a trabajar rápidamente, mientras están secando mis galletas, voy a trabajar el aerógrafo. Vamos a hacer algo súper rápido con mi aerógrafo. Si se dan cuenta, la misma consistencia hace que pueda darle un volumen bastante pronunciado. A la hora de que relleno, como que empujo el mismo royal icing y hace que me dé una dimensión, que es lo que siempre busco en las galletas. Entonces, regálenme corazones, compartan si quieren, que al final les comparta la receta de mi galleta. Hagamos esto un poquito más dinámicos. Entonces, para hacerlo, pues necesito de su ayuda. Ok, voy a delinear. Aquí ya, como que me pasé un poquito de mi punta, pero no importa. Así la vamos a trabajar. Lo relleno bastante. Si se dan cuenta, si, bueno, no sé si nos puedan decir, pero sí se ve cómo sobresale esta parte, la blanca, ¿no? Porque pues se supone que es un, como gorrito, que pues sí está usando el pollito para un disfraz. Aquí voy a aplicar un poco más. Porque lo rosa, necesito que se quede como de fondo. ¿Sí lo ven? Entonces, aliso, aliso, aliso. Vamos a usar ahorita para la decoración final, diamantina. Vamos a hacer estos cake topers como muy bling bling para algún pastel. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues ya, ya no me, ya no me dio oportunidad de, de mi pan, pero, bueno, les voy a enseñar varias técnicas. Tenemos preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, algo. Tengo, ok, mando a, 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 mi, yin. Ok, vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, las instrucciones son 150 de icing moldeable con 30 mililitros de agua, ok. Yo aquí, este royal icing ya lo tengo preparado previamente, lo puse en un, pues en un, este, recipiente de, de fondant, que la verdad es que ya no tenía otro. Pero bueno, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, es como una pasta, un poco pegajosa, ok. Me voy a ayudar con un poco de manteca vegetal. No voy a abusar de la misma para no alterar el pH de lo que es mi royal icing moldeable. Esto es simplemente para facilitar el uso del mismo y que no se me esté pegando en mis manos. Gaby González te pregunta, ¿se hornean con el palito incrustado? No, Gaby, yo por ejemplo, cuando ya está mi, mi galleta, pues prácticamente cocida, saco mi galleta, con un alisador, la presiono e inmediatamente inserto la, el palito de bambú o lo que es el palillo. No sin antes ponerle en la punta un poco de cajeta, lechera o dulce de leche, para que esté un poco más, este, pues más pegada a lo que es la galleta. Obviamente ya cuando esta se enfría, ya queda incrustada perfectamente. Entonces, la forma de pintar el royal icing moldeable es exactamente la misma que el fondant. Es un poco más suave que el fondant. Recuerden que esto es únicamente para, digamos, una de las reglas ya para realizar las galletas de royal icing. Normalmente, ¿qué hacíamos? Usar el royal icing y ponerle aplicaciones de fondant, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que toda mi galleta sea royal icing. Ya sea del tradicional, el que todo el mundo conocemos, o lo que es este, que parece literal plastilina. Bueno, preguntas en base a este royal icing, tenemos, uy, están muy tristes el día de hoy, ¿verdad? Ni corazones, nada. ¿Sí? ¿Corazones? Ah, bueno. Entonces, más tarde comparto mi receta. Si yo no veo corazones, les juro que no les voy a compartir la receta, ¿eh? Entonces, necesito que, que, que sí, digan, vas bien, vas mal, no nos gusta, nos gusta, para que me motiven, ¿no? Necesita motivación. ¿Desde dónde nos ven, tampoco? Costa Rica, en los mayores de los... La más, sí, es que pues estamos en el Tips Costa Rica. Sí, claro. Bueno, igual y nos veían de otros lados, no sé. Bueno, yo ya tengo aquí, voy a quitar esto. Daulio, te comenta todo muy claro. Va. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, ya saben, ¿eh? Voy a tomar un poco del royal icing moldeable. Voy a utilizarlo en esta galleta. La verdad es que se lo quité el royal icing del otro, porque se me ocurrió la brillante idea, justo, de hacerlo con el royal icing moldeable. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar presionando para pegar esto en mi galleta. ¿Ok? Con la misma manteca facilito el modelado. De hecho, este fondant, digo, este, perdón, este royal icing moldeable, sirve y les va a ser de mucha ayuda para modelar y texturizar. Entonces, vean, por favor, el volumen que realmente puedo lograr en esta galleta. ¿Sí se nota? Bueno. Después de eso, voy, espérenme, porque estoy sacando mis 25 mil cantadores que tengo aquí. Voy a utilizar, o más bien, voy a tomar un poco de más royal icing moldeable y lo voy a pintar de verde. Mientras, espero a que este royal icing se seque un poco. No voy a dejar que seque demasiado, porque de lo contrario, lo que voy a ocasionar es que se agriete y no queremos eso. Voy a utilizar color en gel, color verde neón y comienzo a pintar. Recuerden que para su uso, su manejo, deben de aplicar un poco de manteca vegetal para que no se les pegue. Si quieren en un momento dado estirar, estirar como el fondant, el royal icing lo pueden hacer y pueden agregar un poco de maicena en la superficie en la cual van a realizar su extensión para que no se les pegue, ya sea en el mantel o sobre la mesa directa. ¿Dudas, preguntas en relación a esto? Sí. Dice Gaby González de Punta, ¿no se desprende el royal icing moldable o se pega con algo? Mira, en este caso no se despega, porque realmente, si tú ves, está pegajoso, está un poco pegajoso. Cuando agregas el color en gel, está un poco más. Sin embargo, si te queda la costillita o la espinita, Gaby, puedes utilizar lo que es el pegamento para fondant. ¿De acuerdo? Y eso va a depender de qué tan seco estés utilizando tu royal icing. Realmente, cuando lo usen, ya cuando lo sientan, van a ver que, pues sí, efectivamente, el royal icing es un poco pegajoso. Yo me estoy ayudando de este tapete. Y si se dan cuenta, ni siquiera también hay necesidad como de agregar mucha maicena. Me voy a ayudar de estas herramientas que son geniales, para empezar a darle la textura a mi zanahoria. Álvaro, te comenta, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Costa Rica. Gracias por compartir su conocimiento. Hola, Álvaro, es un placer compartirlo. Dani Vega te pregunta, muy hermoso, ¿no? Conocí ese producto, saludos desde Costa Rica. Sí, ya sé, mucha gente no lo conoce, pero sí existe, ¿eh? Y realmente, pues, yo soy galletera, ¿no? Pero también hago pasteles, etc. Entonces, siempre tiene uno que ser como muy versátil en este rubro y, pues, bueno, por eso les estoy enseñando que existe el royal icing mundial. Es una cosa, se los juro y se los prometo, no porque, por otra cosa, sino porque ya comprobé su realmente eficacia. Es muy noble, muy manejable y está padrísimo, aparte, entonces, está padrísimo para dar volumen, para texturizar, cosa que a veces con el royal icing simplemente no lo puedes hacer, a menos que sea otra técnica, ¿no? Katia Rojas te comenta, se ven hermosas. Ana te comenta, ¿y ese royal icing también se seca al aire? Sí, este se seca al aire, este no hay necesidad de ponerlo en tu deshidratador, se seca al aire. Marcela Marín te pregunta, o bueno, te comentó, ¿ese producto sirve para hacer figuras? Sí, de hecho, aquí, si lo pueden enfocar, hasta trae ahí un pequeño unicornio. Entonces, puedes ayudarte para hacer figuras en royal icing y realmente tiene un soporte bastante bueno. Puedes pegar, inclusive, pegar, me refiero a que, por ejemplo, si haces casitas, casitas de royal icing, puedes pegar entre pared y pared con este royal icing. Ok, Denia te pregunta, ¿si ese papel de arroz se le puede colocar de una vez o hay que esperar a que se seque? A ver, otra vez, déme eso, por favor. Dice, si usas papel de arroz, ¿se le puede colocar de una vez o hay que esperar a que se seque? ¿Papel de arroz? Sí, no, así no, no. A ver, ayúdame, ayúdame a tener tu... Denia Vega. Tu pregunta, Denia, papel de arroz, ahorita no estamos usando papel de arroz, ayúdame a tener tu pregunta, por favor, porque si no, ¿qué tal que te digo algo que ni es? María Calvo te pregunta, hola, ¿es pasta goma? No, ¿quién me dijo? María, María Calvo. No, dales, por favor, enfoca el producto que estamos utilizando, es royal icing moldeable, es moldeable. Ok, Katia Rojas te pregunta, ¿ese producto sirve para decorar pasteles o cupcakes también? Eh, sí, te puede servir aquí, el deber ser, ¿quién me pregunta? Katia Rojas. Aquí el deber ser, Katia, o por qué se los estoy enseñando, porque es como un plus que tú le puedes dar a tus galletas de royal icing, es decir, si estás usando royal icing, pues la etiqueta te dice que de preferencia todo debe de ser de royal icing, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos anteriormente cuando estábamos haciendo, por ejemplo, esto? Efectivamente, utilizábamos ya sea el fondant, pasta de goma o algún otro producto, ¿cierto? Entonces, aquí la única diferencia es que estás utilizando en su totalidad lo que es el, este, pues el royal icing, que es el moldeable. ¿Me explicó? Ahora, ahora sí se puede decir que toda tu galleta es de royal icing, sin aplicaciones en fondant, sin aplicaciones de algún otro producto. Es válido, sí, pero bueno, existe este otro, porque hay muchas, muchas personas que no lo conocen. Entonces, realmente puedes hacer uso del mismo y puedes tener un acabado. Es simplemente para decir, bueno, toda mi galleta, ahora sí, es de royal icing, sin aplicaciones de fondant, sin ningún otro producto. Veros, Veros Sofi te pregunta, ¿para hacer figuras, para qué sirve? ¿Cómo para hacer figuras? Ah, sí, comento, para hacer figuras, para qué sirve. Mira, por ejemplo, puedes hacer un conejito, ¿no? En lugar de que fueras la zanahoria, como tengo mi galleta plana, puedo hacer un conejo en una, en tercera dimensión, ¿ok? Por eso, vuelvo a repetir, este royal icing es única y exclusivamente para conseguir modelado y texturas en tu mismo royal icing. Este royal lo puedes utilizar también con tapetes de silicón. Ya ven que hay unos tapetes de silicón que ya vienen texturizados. Entonces, esto te ayuda para que le puedas dar ese efecto a tu galleta. Inclusive, también te sirve para cuando utilizamos los sellos. María Calvo te pregunta, ¿es igual a la pasta de goma o diferente? Es diferente, muy diferente. La pasta de goma se pone un poquito más dura. Ahora, a ver, estoy aquí haciendo esto. Vamos a utilizar matizadores color mate naranja, que es este, y este más oscuro, que es el naranja rojizo, ¿ok? Perdón, pero es que si no se me va, ya no les enseño, que estamos utilizando para decorar. Digo, para, ¿sí? Para decorar. Perdón, perdón, continúa. Ah, sí, te decía, la pasta de goma se hace un poco más dura. Esta no se hace dura, porque vuelvo a, insisto, es royal icing moldeable. Se parece mucho al fondant. La diferencia es que es moldeable, ¿ok? Es royal icing. Es un producto que de verdad es, es muy bueno, pero como no, no conocen a veces el, el manejo del mismo, pues no se atreven a, a usarlo. Denia te comenta rápido, en otro país le dicen, oblea al papel arroz. Y después te comenta, si imprima algún diseño en papel arroz y se coloca en la galleta. O sea, eso es para las que no podemos dibujar muy bien y no tenemos muchos cortadores. Ajá. Y ya. María Calvo te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el royal icing y la pasta goma? Pero no está, ¿quién me pregunta? María Calvo, esa es otra, otra. Ok, María, acuérdate que estamos utilizando royal icing moldeable. Bueno, pasta de goma normalmente lo utilizamos, por ejemplo, para hacer que las flores, este, normalmente se usa nada más para, bueno, yo lo conozco únicamente como para hacer flores. Entonces, esto no estamos utilizando pasta de goma, estamos utilizando el royal icing moldeable. Es un poco más flexible, es más flexible que la pasta de goma, esto es únicamente de preferencia para galletas de royal icing, para darle textura y poder modelar. Ok. Haces exactamente lo mismo como un pastel, pero en royal icing, ¿me explico? María Calvo te vuelvo a preguntar, ¿se pueden aplicar figuras de royal icing sobre la chantilly o se puede derretir? No se derrite y sí las puedes aplicar. Si se dan cuenta, únicamente estoy usando el matizador para darle profundidad, luz y sombra. A mí, royal icing moldeable, es lo que les digo, es muy parecido a la pasta de goma, sí, pero este tiene otro acabado y digamos que es como muy particular de las galletas de royal icing. Para todas aquellas que son como galleteras, este es un plus que pueden utilizar, y es lo que les digo, en lugar de utilizar que la pasta de goma o que el fondant, pueden usar o ayudarse de este royal icing que es moldeable. Sí, veo que hay muchas dudas de este producto porque sí, no es como muy conocido y, este, pues lo que hacíamos antes, digo yo, antes hacía eso, ¿no? No, utilizaba el fondant o la pasta de goma que para la florecita o X, ¿no? De hecho, este lo pueden combinar también con el royal icing común y corriente. Ahorita les voy a hacer una prueba. Tenemos más preguntas sobre este tema. Sí, Katia, arroja esta pregunta. ¿Cuánto tarda en secar el royal icing? ¿Cuál? ¿El normal o el moldeable? A ver, a ver, Katia, ayúdame nada más a definir cuál de los dos. Mariana Murillo te comenta, ¿al secar queda duro como el royal icing? No tanto. Miren, aquí si se dan cuenta, como lo estoy dejando al aire libre, no sé si puedan apreciar que se está como agrietando, ¿sale? Esto es lo que pasa cuando lo dejan al aire libre. Entonces, no se seca como el royal icing que les queda duro, duro, o sea, y aparte el royal icing tampoco les queda tan duro, pero no se seca de esa manera. Es como, les vuelvo a reiterar, como el fondant. Gaby González... Ah, permíteme. Bueno, vamos a darle un poco de luz, pincel. Gaby González te pregunta, ¿los moldes de silicón se deben de espolvorear solo con maicena o mezcla de azúcar en polvo y maicena? No, azúcar, glas y maicena, recuerda que de preferencia yo también lo uso, pero lo uso únicamente para el fondant. Aquí nada más te recomiendo que uses maicena porque puedes resecar demasiado tu royal icing moldeado. Dailin Romero te pregunta, ¿en galletas de primera comunión se puede aunque no tienen relieve? En galletas de primera comunión sí se puede, claro que se puede. Roxana te manda saludos desde Costa Rica. Hola Rox. Gaby González te pregunta, ¿se puede adherir a fondant? No te lo recomiendo, sí se puede, pero no te lo recomiendo. Bueno, acuérdate, esto es únicamente para galletas de royal icing. Si se dieron cuenta, esto que le puse encima es royal icing, pero es el normal, el que utilizamos, ¿no? Con una consistencia rígida para conseguir como ese efecto. Es lo que les digo, pueden jugar de muchas maneras con este royal icing moldeable. Katia Rosa ya te contestó, te dice, ¿el royal icing moldeable cuánto tarda en secar? Ah, el royal icing moldeable creo que se tarda unos 10, 15 minutos, es la que les estaba diciendo. Ahorita se los enseñé y más o menos se dan cuenta cómo se está como, se empieza como a grietar. Roxana Díaz te comenta, ¿están hermosas? Gracias Rox. Nana Chavarría te comenta, ¿al empacar en bolsas pueden perder la forma o se seca un poco? Se seca un poco y no te preocupes, no pierde la forma, no es como que te quede como derretido, ¿me explico? Gaby González te comentó, ¿entonces también se agrieta el momento de secarse cuando se pone encima de las galletas? No, porque aquí, Gaby, ¿verdad? Si te das, ¿no? ¿Sí? Gaby, si te das cuenta lo que les decía, cuando yo lo estoy pintando, mi royal icing está moldeable, está como caliente, está muy, muy manejable. Entonces, no se agrieta, se estaría agrietando, si yo ahorita en este momento se me ocurre, por ejemplo, este, no sé, ponerle, hacerle alguna otra rayita. Entonces, esto cuando lo vas a empezar a modelar, tiene que ser de manera inmediata, precisamente para evitar que se te agriete, es como si usaran, les reitero, el fondant. El fondant, cuando lo dejas un ratote y quieres hacerle como alguna modificación, ¿qué pasa? Se agrieta, ¿no? Y ya no te queda como una superficie lisa, bonita. Esto es exactamente lo mismo, ¿ok? Katia Rojas te comenta, muchas gracias, de verdad está hermoso. Vean la diferencia, esto, por eso estoy trabajando los dos royal icing. Este es royal icing moldeable, tiene textura, tiene volumen, vean realmente el volumen que está panzón a mi, este, mi zanahoria, ¿no? Cosa que en un royal icing normal lo puedo conseguir, sí, pero con más cantidad del mismo. Espero que sí, sí les haya quedado como un poquito claro y si no, es momento de que pregunten. Nana Chavarrete comenta, muy linda y práctico el producto, muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Y de verdad, es lo que siempre les digo, no se casen nada más que con el royal icing, el normal, que es este, ¿no? Hay más, por ejemplo, el royal icing moldeable. Entonces, jueguen, jueguen siempre con todos los productos, la variedad de productos que, por ejemplo, Cherry and Cake les puede ofrecer. O sea, pueden empezar a jugar, a combinar el royal icing normal con el royal icing moldeable, texturizar, etc. Gaby González te comenta, gracias. Para servirte, Gaby. ¿Siguen, siguen haciendo, este, siguen dando corazones o ya? Sí, va. Ok, 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 para que les den la receta, eh. ¿Dudas, preguntas? Ahí está, este, este pollito va a estar como, como muy poquito, muy sweet. María Calvo te pregunta, ¿cuál es la receta del royal icing normal? Del royal icing normal son 250 gramos de polvo del royal icing por 35 mililitros de agua. Yo, por ejemplo, aquí en Pachuca, lo llevo a modificar a 30 mililitros de agua porque hay mucha humedad. Entonces, ahí es cuestión también de checar, eh, pues, qué tanta humedad hay en donde ustedes, este, están ubicados. Insisto, yo porque nada más utilizo dos texturas, que es la rígida y la media para conseguir volúmenes. Entonces, esta es la primera galleta con la que empezamos, si recuerdan. ¿Preguntas? Gaby, te pregunta, ¿ese producto lo venden en Estados Unidos? ¿Cuál, Gaby? ¿El royal icing moldeable? ¿O el otro? Porque, la verdad, no estoy segura, pero también lo que puedes hacer, Gaby, es meterte a la página de Cherry and Cake y también nos pueden pedir en línea. María Calvo te comenta, muchas gracias. Esto es lo que les digo, también pueden conseguir las texturas con el otro, con el royal icing natural, ¿sale? Esto es, depende de qué, cómo quieran jugar con su galleta. Acuérdense que esto al final del día estamos, pues, estamos jugando, divirtiéndonos. Dani Acosta te comenta, Moni, ¿eres tú? Sí, Dani, soy yo. Sí, soy yo, la misma. A ver, un close-up para que te vean. Sí, un close-up, sí, soy yo, soy yo. Soy yo, para esto. Saludos, Dani. Ahí me dice si, este, si te inscribes o no para este fin de semana. No es presión, pero pues uno tiene que preparar el material, Dani. Sí, estoy aprovechando que andas por aquí. Ok, aquí nada más voy a trabajar las orejas para no juntarlas, ¿va? Ya, ningún comentario, ninguna duda, nada. Gaby González te comenta, ¿entonces hacen envíos fuera de México? Sí, Gaby. Te digo, es cuestión de que te metas nada más, ayúdame, por favor. Por favor, métete a la página oficial de Cherry and Cake y seguro alguno de mis compañeros con mucho gusto te va a dar toda la información correspondiente para que puedas comprar en línea, se te manden por paquetería, se te manden los catálogos de los productos que manejamos y puedan llegar hasta donde estás. Gaby, te comenta, gracias. Para servirte, Gaby. Ok, esta es la textura que les digo que es la textura media. Sí lo tengo que alisar muy rápidamente, pero muy rápidamente, para que no me quede como rayado. Ok. Roxana Díaz te comenta, ¿en Costa Rica tienes conocimiento si lo puedo adquirir? Sí, sí lo puedes adquirir. Exactamente en qué parte de Costa Rica, ahí sí te fallo, pero también te invito a que contactes a uno de nuestros distribuidores, ahí de la página de Cherry and Cake, para que te puedan dar también más información. ¿Qué tal? Sí. Creo que yo solito hago, hago sombra, ¿no? Sí. Creo. Un poco. Un poco. Un poco. Un poquito, se lo aplasto, un puntito a mi ojo. Ay, estoy haciendo paso. Para que se vea, se vea coqueto. Ok, y no lo hagas. No. Roxana, te comenta mil gracias. Para servirte a los. Ok, me voy a trabajar esta galleta, que es con el aerógrafo. Aquí tengo ya mi galleta previamente trabajada, secada y me voy a ayudar de uno de los stencils de Cherry and Cake. También lo pueden conseguir en toda la variedad de sus catálogos. Voy a aplicar, me voy a ayudar del producto maravilloso que es Liquid Color, color magenta. Les digo que el color magenta está muy bonito. Yo lo uso para todo. Este es exclusivamente para, ay no, me estoy poniendo otra parte. Exclusivamente para el uso con aerógrafo. Ok. Se dan cuenta, estamos viendo como muchas, muchas técnicas en este momento. Se ve lindo, ¿no? Díganme si les gustó o no les gustó. Ya después, aquí por ejemplo, me voy a ayudar otra vez. Ah, les comento, estos stencils son lavables, ¿eh? Así que les dura súper bien. No, voy a mandar a sacar un poquito para que no se vaya a estropear mi galleta. Mientras le sigo con mi pollito. ¿Dudas? ¿No va bien? Nani te comenta, ay no lo sé aún. Ahora quiero uno de Royalizing moldeable. Nana Chavarria te comenta, supongo que en Tips Costa Rica. Y Katy Rojas te comenta que están hermosas. Ay, muchas gracias. Aquí está. Estoy utilizando una punta súper delgada. No sé si lo notan. Díganme si lo alcanzan a percibir. No sé si lo alcanzan a percibir. El camarógrafo ya se está durmiendo. Ya. Ya le aburré mi clase. Espero que ustedes no estén aburridos. Este pollito está como virolo. Tres minutos. Tres minutos. ¿Qué? Tres minutos. Trece minutos. ¡Ay Dios! Gaby González. Gaby González te comenta. ¿A qué temperatura y cuánto tiempo se deben de poner las galletas en el deshidratador? Bueno. A ver. No sé si le puedo hacer un interés yo. Es realmente una temperatura muy bajita. Están más o menos a 120 grados. Centígrados. Y se secan en su totalidad. Es lo que les comentaba. Por ejemplo, de aquí hasta la noche madrugada. Bien, bien, bien. O sea, que yo pueda aplastar mi colegio o lo que sea. No se hunda. ¿Ok? Vamos a hacer aquí unas chapitas. Y voy a mandar a secar. Voy a trabajar esta otra. Esta la voy a trabajar con una textura. Un poco. Un poco más líquida. Porque es como de fondo. Ok. Preguntas. Preguntas para el royal icing moldeable. Que es este. Acuérdense. Pueden colorear. Ay. Esto está pintado. Con matizadores. Echarle a Kay les maneja una gran, pero gran variedad de matizadores. Entonces, híjole. Pueden hacer maravillas. Ay. No tengo aquí niña. Ana. Te comparte. Puedes compartirnos las imágenes, por favor. ¿Puedes compartirnos las imágenes, por favor? Las imágenes de los productos que estamos utilizando. A ver. Nada más que nos confirme. Para hacerles ahorita un. Inmediatamente un. Un acercamiento a los productos. Pero nada más dinos si si es a los productos. Y ya. Gaby y González te pregunto otra vez. ¿Se puede secar al aire libre y por cuánto tiempo aproximadamente? No te recomiendo que lo seces al aire libre, pero si se seca, por ejemplo, ahora que estuvimos en este, en Cuernavaca, no hubo ni necesidad, se les juro, de que utilizara mi deshidratador. Y se secó, yo creo que en un transcurso de dos, dos, tres horas, no les, no les miento. Entonces, en algunos lugares no es recomendable porque se puede llegar a tardar a secar mucho. Por ejemplo, aquí en Pachuca, si no me ayudó del deshidratador, yo creo que aproximadamente mañana en la mañana ya está, ya está seco, seco en su totalidad. Ana te comenta, fue la que te comentó antes, este, si puedes compartir las imágenes y te comenta ahorita, es no las de las galletas para imprimir. Ah, es que esas, ¿qué nos dicen? Ah, Ana el San. Esa sana, yo las saco, esas imágenes, de la web, honestamente. Entonces, no las tengo así como, como las plantillas, me imagino que te quieras, ayúdame nada más entender eso. Este es royal icing con unicorriente. Entonces, estamos trabajando dos, justamente para que vean la diferencia entre royal icing moldeable y royal icing como el natural, el normal, el que todos estamos acostumbrados a usar. Digo, queda lindo, sí, pero es otra, otra opción. Pego, levanto y dejo caer. ¿Cuánto tiempo nos quedó? 10 minutos. 10 minutos. Ok, 10 minutos. Ana, te volví a comentar, este, sí, las plantillas, gracias. Sí, Ana, es que esas plantillas, no me lo estás moviendo. Esas plantillas, este, la verdad es que nada más las tengo así, Ana. Así. Y lo que hago es, por ejemplo, con cualquier cartón, hago, miren, no estoy utilizando, de hecho, ok, hago el molde, ¿sale? Estás moviendo. Así, ¿sale? Entonces, realmente, yo así hago mis cortadores. Vean la diferencia, royal icing moldeable, royal icing normal, con unicorriente, ¿ok? El día Maritza te comenta, qué hermosas quedan. Muchas gracias. A ver, díganme, ¿cuál les gusta más? ¿Royal icing normal o qué les pareció más bien? Hagan sus comentarios. ¿Qué les pareció el royal icing moldeable? Porque creo que jamás, no sé, no puedo decir la palabra jamás, pero creo que no, actualmente no había uno de, de royal icing moldeable. David González te comenta, gracias, aquí en Arizona es demasiado seco y carita, la chica de, por la terminación del secado. ¿Es demasiado seco? Sí. Dani Vega te pregunta, lo que sobra el royal icing normal, ¿cuánto tiempo lo puedo guardar? Muchas gracias. El tiempo de vida del royal icing normal es, puede ser de seis meses y tres semanas sin, este, sin pintura. Digo, con pintura, perdón. Inclusive lo puedes congelar y te puede durar el año, ¿eh? Katia Rojas te comenta, el royal icing moldeable me encantó. Sí, la verdad es que está padrísimo, yo sí, este, las invito, o los invito a todos a que, pues a que lo usen, pruébenlo, perdón. Roxana Díaz también te comenta, moldeable espectacular. Denia Vega te comenta, están en mucha, muchas técnicas en una sola clase. Sí, ahora sí le eché ganitas. Ana, te vuelvo a comentar, me gustan más en las del royal icing moldeable. Es que es como un, es como un plus que le das a tus galletas, ¿a poco no? Gaby González te comenta, ¿cómo se llama el papel para calcar o es simplemente papel carbón? Pártelo sacando, ok. Este es el que estamos utilizando. Otra cosa, el, para el, el color negro en el royal icing, están de acuerdo que a veces es muy difícil conseguirlo. También el que estamos utilizando es ese, que es el royal icing que ya trae color negro. Tenemos el color negro, el color rojo también al parecer. Y les voy a enseñar esta otra cosa, que es una maravilla, que es el royal icing metálico. Este royal icing se me voy a enseñar ahorita para las letras. Está padrísimo porque actualmente que hacíamos, por ejemplo, ahorita voy a hacer letras. Cuando hacemos letras, pues utilizábamos el matizador, ¿no? El matizador con nuestro, con un poco de vodka, con un poco de esencia de vainilla, digo, de limón, y nos dedicábamos a pintar, ¿no? Entonces, este royal icing, chequen el color. Así como ven que brilla y está bien bonito, así les queda seco, ¿eh? Aquí yo ya hice la transferencia. Aquí. Hice la transferencia de mi dibujo. Déjenme hacerles un colorito más grande porque... Sí, ahora sí vimos muchas técnicas. Miren qué bonito brilla. No sé si se vea en cámara, como, como se ve aquí. Lorena Ibarra, te manda saludos desde Torreón, Torreón, Torreonte. Saludos. Karen Zamora, te recomienda que están hermosas. Gabi González, te comenta, quedan preciosas con el moldeable. Sí, está padrísimo. Y Francín Lobo, te comenta, siento que el moldeable queda más hermoso. Sí, porque tienen más forma, insisto, de modelar, texturizar, que es la idea y de tener otras dimensiones en su galleta. Sí ven el color dorado, o sea, que se los juro está increíblemente brilloso. Insisto, este es un royal icing metálico, tenemos en color dorado y en color lata. No sé ustedes, pero creo que se ve bastante lindo. Ya vamos a terminar, nos quedan un par de minutos. Les voy a enseñar otras cositas, novedades, que son estas, que son chispastel, que son únicamente pines, pines, perdón, de azúcar. Ya no tienen que estar haciendo la florecita, como antes la hacíamos, ya saben, de flor en flor, déjalo secar y ya. Esto también lo consiguen con nosotros, los charrián, que es un nuevo producto de lanzamiento, que apenas, este, sacamos, o les mostramos ahorita en la expo, expo reforma que hubo en la ciudad de México. Ya oí, González, te comenta, espectacular la clase, gracias. Muchas gracias a ustedes por estarnos viendo, muchas gracias, Gaby. Entonces, estos pines son de azúcar, lo único que hacen es despegarlo con cuidado, para que no se les vaya a romper y colocarlo. Hay flores, hay, híjole, hay infinidad de cositas, de figuras más bien. También somos distribuidores autorizados, entonces, en la página seguramente lo pueden encontrar. Katia Riojas te comenta, me encantó toda la clase, mi hija dice que quiere comerse una de las galletas. Ajá. Aquí voy a poner esta, y, bueno, voy a utilizar diamantina, voy a utilizar diamantina, nada más para darle un poco de color a mi conejo, ¿sale? Lo voy a pegar, ah, no, esta es esencia, perdón, ya les iba yo a pegar esta con esencia. No, voy a utilizar un cake gloss, ya voy a usar esto. Mientras, no sé si se puede ver el color dorado. Las galletas. La diamantina que estamos, o que vamos a utilizar, es esta. Déjenme sacárselas. Que es diamantina, color, si sabe, tornasol. Ok. Déjenme abrirlo, antes de que me siga comiendo el tiempo. Ok, ahora tenemos un minuto. Ok, un minuto, un minuto. Ah, espérenme porque no cuento a mí. Ok, vamos a utilizar... Tres segundos. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. A ver, a ver, vamos a utilizar el dios. No, no, no. Denme tres segundos. ¿Hay comentarios, dudas, preguntas? No. No. ok, corazones para que al final podamos compartir la clase ok, ocupo un poco y lo único que voy a hacer es pasar si lo ven, díganme por favor si lo alcanzan a ver voy a pasar sobre la galleta dando simplemente toquecitos para que quede un brillo, ok dejo esta por acá, saco a mi niño y creo que se nos ha acabado el tiempo entonces aquí nada más por ejemplo para la carita para la boquita de mi niño voy a utilizar estos pulmones también de la marca Cherriacay que se llama Brush Pen Cookies entonces aquí nada más voy a hacer la boquita voy a hacer las cejas y este por ejemplo para que quede también lindo pónganle un poquito de diamantina para que quede también muy bling bling ok, pues bueno, estas fueron las galletas que trabajamos royalizing moldeable royalizing normal y los pinas de azúcar que es un producto nuevo de la marca de Cherriacay somos distribuidos y autorizados un placer haber estado con ustedes espero que les haya encantado la clase vimos muchas técnicas pero bueno, era lo esencial mostrarles lo que era el royalizing moldeable y el normal que es el que con el que siempre trabajamos Gabi González te pregunta ¿va a quedar grabada la clase? si, va a quedar grabada la clase en la esquina superior en la clase izquierda hay tres puntos extensivos para que puedan guardarlo compártanlo por eso es importante y pues bueno, les comparto también mis redes Moniza y Monza Shop Pachuca o Monza ahí estamos a sus órdenes muchas gracias a Tips Costa Rica por el espacio gracias a Cherriacay fue un placer haber estado con ustedes y que tengan una excelente tarde muchas gracias